Ay amor, mirándote a los ojos sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora con tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti que mis oídos botean tus palabras que en las mañanas cuando tengo frío me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti que de pensar en ti yo me sonrío en las mañanas cuando tengo frío me acuerdo de ti 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 Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, es tu mirada encantadora Y tu forma de ser, me podía pensar mucho más en ti Y que me pasa, que últimamente pienso mucho en ti Y que me pasa, que a mis amigos yo les hablo de ti Que en mis oídos buscan tus palabras Que en las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti Y que me pasa, que últimamente pienso mucho en ti Y que me pasa, que a mis amigos yo les hablo de ti Que en el pez en el frío me sonrío, que en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti Y que me pasa, que será Y que me pasa, sé que será Que cada mañana al despertar Comienzo a pensarte Te juro no sé Y que me pasa Y que me pasa Cada vez que te vas Siento que se descarga mi alma Que le vas Que le vas Y que me pasa Que será, que será Y que me pasa No sé que será No puedo alejarme de ti ni un momento No puedo dejar de sentir lo que siento por ti Y que me pasa Que será Y que me pasa No sé que será Que en mis oídos buscan tus palabras Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti Y en las mañanas cuando tengo frío 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 Gracias.